¿Tú te crees, dragón del Ledger? Llevo dos semanas metido en el pálamo escondido y no subo el nivel. ¡Puto P.K., cabrón contigo con tu guarda de laderos! ¡Cabrón! ¡Mis tetas! ¡Danta mis tetas! ¡Lol! Bueno, vamos a ver. Libolas, tú no puedes ser una mujer. Tú no puedes tener mamas, tetas grandes, gordas. Porque tú no... Tú eres un hombre pero no eres un hombre gordo. No puedes ser una mujer porque ese paquete no es nada normal. ¡Pero yo juraría que las tenía! ¡Pero vamos a ver! ¿Tú quién coño eres? ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! DE larende attack. ¡Pero ¡Suscríbete al canal!